Soy Lucy Pérez y tengo una comunidad de mujeres que se llama Freely Woman. Me dedico también a las relaciones públicas y soy speaker, especialista en acompañamiento de emprendedora. Para mí ser mujer implica una bendición, un regalo grandioso porque Dios nos permite ser portadoras de vida y bueno, como mexicana me siento muy orgullosa de mis raíces, de mi pasado y del legado que muchas mujeres nos han dado a las nuevas generaciones y nos han abierto caminos. Para mí ser mexicana representa un honor haber nacido en esta tierra y poder heredar a nuestras hijas, a nuestros hijos, un mejor porvenir. Más de 30 años me dediqué a la política, tuve la gran oportunidad de ser diputada federal, local, presidenta del Instituto Jaliciense de las Mujeres. He podido construir una plataforma y pues un negocio que siempre está en vías de mejora. El estar hoy desde mi espacio como una ciudadana que también participa y que le gusta incidir en las decisiones de su estado, de su comunidad. Pues me siento no satisfecha, siento que todavía hay mucho por hacer, pero agradecida por cada oportunidad que Dios que la vida me ha dado. Un reto pues es este momento que vivimos, muchas mujeres nos sentimos inciertas, deberíamos estar felices y fentejando porque por primera vez en la historia de México vamos a tener una mujer presidenta. Yo creo que el reto que tenemos las mujeres también es apoyarnos, ser amigas, ser aliadas, generar sinergia para crecer también como personas y como profesionista. Que muchas personas te van a decir que no puedes, que no sirves, que no tienes los recursos, las habilidades, los conocimientos, que tal vez tus sueños son muy altos y pues simplemente yo te diría no escucha. Escucha tu corazón, piensa muy bien cuál es tu objetivo, cuál es tu propósito, cuál es tu proyecto de vida y si estás convencida de lo que quieres, de lo que anhelas, bueno pues primero escríbelo, detállalo, haz un plan de acción. Cada día que des un paso en el autoconocimiento, en el descubrir nueva información valiosa para el momento que vives y rodearte de personas que te inspiren, que te motiven y que te alienten es la clave.